Música Si una vez te dije que mucho te amaba Si por tu cariño perdía la razón En cambio hoy te juro que ni te aborrezco Que ni te desprecio Porque no mereces, porque no mereces ni mi maldición Pudo más el oro que todo mi amor Queriste un cariño que era religión Pero en esta vida bien sabe el señor Que el pia hierro mata De la misma forma, de la misma forma paga su traición Mira cuantas penas se encuentran en mi vida Que ya yo ni puedo reír ni soñar Música En cambio tú vives en brazos de otro Que ni tan siquiera les habrá adorar Música Que me importe el aire, la luna y el sol Si ya no me queda en mi alma la ilusión Pero en esta vida bien sabe el señor Que el pia hierro mata De la misma forma, de la misma forma paga su traición Que me importe el aire, la luna y el sol Música Si ya no me queda en mi alma la ilusión Pero en esta vida bien sabe el señor Que el pia hierro mata De la misma forma, de la misma forma paga su traición Música Música